Muchas gracias Carolina, gracias Geryan, gracias Francis, gracias por esta oportunidad. Desde aquí, hacerme solidario con los trabajadores de los restaurantes, de las discotecas, que por asunto de aglomeración en espacios cerrados se hacen uno de las principales víctimas, porque ahí es que hay condiciones más óptimas para contraer o desarrollar el virus del COVID. Por lo tanto, estos son los lugares de trabajo que van a durar más para poder reabrir dentro de todas las escaladas. También hacerme solidario con los trabajadores del turismo, que nuestro país en esta economía de servicios, economía de burbujas, se ve muy afectado por el caso que estamos viviendo de la pandemia del COVID, donde hay más de 600.000 empleados y también no han sido tomados en cuenta. Esto debe de estar dentro de las políticas de seguridad alimentaria prácticamente de una nación. Ojalá y lo tomen en cuenta a estos dos sectores tan sensibles y también que aportan mucho a la fuerza laboral de nuestra nación. Y en el caso del turismo, también que aportan mucho con sus servicios a la estabilidad macroeconómica del país. Hoy quiero compartirle un audio de Domínguez Brito en una entrevista que estuvo, porque a él lo escogieron de vocero para tratar un tema muy espinoso, un tema bien delicado. Y envié a producción ese audio de Domínguez Brito. Y luego, entonces, voy a compartir un pequeño video de la encuestadora Signal que le hiciera acabada a la representante de esta empresa. Julio, una pregunta. ¿Domínguez Brito fue el que quemó la bandera del PLD? Y la gorra. La gorra. Sí, y la gorra. Y está sentado con el presidente, que es un convicto de la justicia, que está con un expediente suspendido. ¿Que fue en su gestión? ¿Cuándo él fue procurador? No, fue Yan Alán. Yan Alán. Ok. Vamos a escuchar... También hay que decirlo. Parte de esa entrevista. Él acusó a Feli Bautista de corrupto y está ahí en la fila del PLD. Ah, pero también... No, él puso otra cosa. El día que se vencía el plazo de Feli Bautista, él dio una rueda de prensa en la Procuraduría a las 6 de la tarde y el plazo se vencía a las 12 de la noche. Y dijo que la Procuraduría dejaba vencer el plazo porque no confiaba en esa Suprema Corte de Justicia. A partir de ahí vinieron todos los demonios encima de la justicia. Un político, desde una posición como Ministerio Público, estaba cuestionando al más alto tribunal del país. Pero ¿qué pasaba? Ese mismo día se había concretado que Feli Bautista estaba reunido con el presidente Medina y se convertía en el candidato a senador por la provincia del presidente Medina. ¿Y qué calidad moral tiene? Y en las 6 de la tarde dijo que no iba a someterlo porque no creía en la justicia. Pero era para justificar que no iba a tocar al senador, a su candidato. Para dejarle el tema a Fulvio, cuando Feli Bautista salió de esa corte con las insignias del PLD. Vamos a ver esa entrevista breve que se le hiciera a Domínguez Brito, el hombre que quemó la gorra del PLD y la bandera. Vamos a verla. Hice un listado de los capos más grandes, yo personalmente, como una propuesta de quienes hablo. Salieron 10. Y la fuente que está allá, puedo hablar de Benzán o de todos los muchachos que están allá, saben, porque yo lo iba contando. Van 7 de 10, van 8 de 10, van 9 de 10. Y ese fue el único que a mí me faltó. Y te voy a dar un dato. O sea, que ya estaba en el listado. Para esa época en que usted era procurador. Investigado, conseguimiento. Y yo cometí, y tal vez es una indiscreción lo que voy a decir, pero yo cometí un grave error. Después de trabajar mucho ese expediente, hubo dificultad. Yo percibía que había complicidades incluso. Y yo decidí iniciar un proceso de allanamientos. Lamentablemente me dejé convencer de algunos investigadores que me dijeron, usted va a dañar la investigación. Porque todo está en seguimiento muy, muy claro. Y digo esto porque probablemente si la política que yo usaba constantemente y la que me decía mi instinto, hubiese tenido mejor resultado. Hoy es fruto de una extradición y de una acción del gobierno de los Estados Unidos. Lo primero que quiero de todos ustedes, los investigadores de NCD y todos los actores, es que veamos los vehículos de las personas. Que veamos el consumo en las fiestas. ¿Usted sintió alguna presión o alguna protección de funcionarios políticos importantes de este gobierno a ese señor, a César Emilio Peralta? Eso no, normalmente la gente cree que es con presión. Eso no funciona así. Mira cómo es que eso funciona. Vamos a hacer tal investigación. Y te dicen, sí señor, sí señor, sí señor. Y tú preguntas una semana después, ¿cómo va? De acuerdo a la respuesta, ¿cómo que funciona eso? Sí señor, sí señor, sí señor. Esas son respuestas de élites militares. Pero aquí lo que parece ser que Domínguez Brito perdió la virginidad en su segundo puesto público que tuvo. Y ya no tiene vergüenza. Y él servir de vocero simplemente es algo aberrante. Es como comerse el famoso tiburón podrido. Es como comerse los escrúpulos bajo el tema que él termina de hablar. Parece que él cree que se le olvidan las cosas. El dominicano no es tan grabada. Pero lo cierto es que como sociedad somos muy hipócritas. Extremadamente hipócritas. Oye, pero eso ha sido generalizado. Tenemos nosotros una realidad dentro de nosotros. Y en base a eso tenemos que formular acciones que sean positivas. Y hasta ahora lo que se ha visto es un acomodamiento hacia esos sectores para que puedan actuar libremente desde el gobierno siempre y cuando estén favoreciéndolo a ellos. Una manera de protegerlo. Pero bien, todo esto está ligado a la realidad política que se está viviendo. A una desesperación política. Los estudios indican que Luis Abinader se va en primera vuelta. Y eso lo tienen loco. Eso lo tiene desesperado. Y la última encuesta, la Signal, así lo establece. En la entrevista que Cabada le hace. Vamos a poner por lo menos la última parte. La última parte. Preguntan sobre el rumbo que lleva el país. ¿Qué arrojó esta pregunta cuando llamaban a la gente y le preguntaban ¿Qué dijeron los dominicanos? Bueno, casi dos tercios de los votantes piensan que las cosas en República Dominicana van por el camino equivocado. Básicamente. Bueno, si mañana fueran las elecciones y el próximo domingo fueran las elecciones ¿Por quién usted votaría para presidente de la República? ¿Y qué dijeron? Luis llega al 55% de voto válido. Así le llamamos. Mientras el señor Castillo llega al 28%. Eso quiere decir que es casi el doble del... Esto es lo que lo tiene desesperado. Y dando pan sin mantequilla. Como me dijo un agricultor de Aguayo. Que por lo menos le pongan mantequilla al pan. 20 años de progreso. 7 años de ilusiones. El país ha despertado todo este lastre de pobreza que todavía nosotros tenemos. Y ahí está el país. Ahí está un millón 500 mil familias todavía en pobreza. Que la habían sacado varias veces. Y esta es la desesperación que desde el Estado se está marcando. Usando un testaferro en Miami. Pagado por la campaña del candidato oficialista. Para hablar sandeces. Y el mismo que lo está haciendo también tiene imputaciones. Hasta ahí han llegado. Muchísimas gracias Fulvio. Queremos informar a la joven que hizo la denuncia. Sobre el cobro de 250 pesos por materiales de COVID. Bernabél Matos nos llamó director de la DIDA acá. Pues que por favor que pase a hacer la denuncia. Y que esto tiene implicaciones. Que no se puede cobrar. No se puede cobrar por materiales gastables o bioseguridad. Voy a reenviar la información tal cual. Nos las envió Bernabé para leerla más adelante. Ahí está mi dama. Vamos a una breve pausa. Queremos informe de eso. Mmm. ¡Gracias! 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 Gracias.